Buenas tardes, bienvenidos al restaurante El Bodegón... ...está situado en la calle Torren de la Hoya, número 38... ...en el barrio de Gracia, en Barcelona... ...como veréis pues es un poco tirando a una bodega antigua... ...con platos típicos de Andalucía, las frituras... ...y un poquito de jamón... ...y platos de todas las regiones de España, más o menos ¿no?... ...el plato estrella, estrella sin duda es el jamón... ...no cabe duda, pero aparte del jamón... ...tenemos un plato que me gusta mucho... ...que es el solomillo al Pedro Jiménez... ...los calamares fritos, el choquito, las frituras... ...y después pues ya vamos con las hamburguesitas... ...que van todos hechas en pan de mollete... ...que es un plato tan típico de Antequera, Málaga... ...está muy tierno ¿vale?... ...muy hermoso, muy rico... ...bueno, esperamos aquí en el Bodegón... ...con buen tapeo, buen ambiente... ...nuestros camareros atenderán perfectamente... ...con buen agrado y simpatía... ...y nada, aquí estamos... ...para como queráis...